Amigos, Mario Bros, o como muchos lo conocen, Mauricio Carnales. Seguramente la mayoría lo sabe, pero para los despitados que no se los digo, es un juego creado en 1983 por Shigeru Miyamoto por Sega Nintendo, pero que realmente no se popularizó hasta que salió para los inicios de los 90 Super Mario Bros. Hoy les vengo a hablar de esto porque como muchos ya saben acaba de salir esta película, y lo que Sega Nintendo nos acaba de entregar es un producto aparentemente increíble, yo no lo sé porque yo todavía no la he visto hasta el momento de esta grabación, todavía no he visto la película, pero ahorita en unos momentos más voy a ir a verla, entonces les voy a platicar qué tal está. Pero esto no es un video de opiniones, sino es un video donde les voy a platicar por qué es para mí importante la saga de Super Mario Bros. Desde hace ya muchos años en entrevistas, Shigeru Miyamoto había comentado que él estaba interesado en crear una película, porque si bien Shigeru Miyamoto es un excelente creador de ideas, consultor de videojuegos y a veces desarrollador, una de las cosas que siempre había querido como que tener tiempo o oportunidad de hacer era incursionar en el mundo de las películas, y esto no fue como hasta en el año 2015-2016, donde hizo su primera incursión de animación haciendo los cortos animados de A-Pikmin, cortitos que salieron en YouTube, me parece, y creo que para la eShop de Nintendo 3DS y Wii U, la verdad no estoy muy seguro de esto, pero al igual que tú, no, no los vi, y nadie los vio realmente, a nadie le importó esos pequeños cortos, más que a los fans acérrimos de Nintendo, perdón, de Sega Nintendo. Y fue una decisión completamente acertada, porque como ustedes ven, en su primera semana ya lleva 440 millones de dólares recaudados la película, es el mejor estreno de una película animada, mandando a la verga a Frozen 2, que quién quiere esa pinche película. Pero lo importante destacar aquí es que Nintendo, por fin va a voltear a ver a Hollywood y decir, oye, aquí tengo otras franquicias que también están buenas, sería bueno también intentar hacer películas. Y así como poco a poco hemos visto que ya hay mercancía de las cosas que nos gustan, porque Nintendo ha comenzado a soltar cada vez un poco más sus franquicias para hacer negocio con ellas, bueno, creo que ahora le tocan las películas, y es un gran momento para los gamers como tú o como yo, estar vivos porque veremos en el cine las películas que a nosotros nos encantan. Creo que realmente se ha acabado la época de la era de los superhéroes en el cine, y va a comenzar la era de los videojuegos, porque no solo la de Mario Bros. está en puerta, sino que hay muchos desarrollos que están siendo producidos por Hollywood, muchos para Netflix, muchos para Prime, muchos para HBO. Acabamos de tener The Last of Us, que también fue un exitazo, y también casi se me olvida cómo estoy estúpido, la película de tu dios, tu papi, Sonic, el único e inigualable de Sega, que no solo tiene una película, sino que tiene dos, cabrón, y en la dos se convierte en Super Saiyajin. ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué chingón está eso! ¡Quiero verla otra vez! Y hacerle como Sonic... Y convertirlo en un Super Saiyajin. Eso está increíble, no mames, es lo que yo quiero ver en el cine. Por todo este background que les estoy platicando, yo estoy muy emocionado por ir a ver ya la película. Me hubiese gustado ir la semana pasada, pero pues no pude, no había dinero. Voy a poder ir a verlo hoy, y hoy les voy a platicar qué tal está. Pero antes de eso, de darles el veredicto de qué me pareció, si bien buena, mala, me divertí, no me divertí. Fíjense, yo he estado jugando casi todos los juegos de la saga de Mario Bros., desde que salió Super Mario Bros. Yo antes creía que tenía un NES original, cuando no, tenía un NES pirata y no sabía. Yo creía que los juegos de NES se ponían en vertical, al igual que los de Super Nintendo. Y no es así, amigos, no es así. Siempre se meten como VHS. Cuando yo tenía ese Nintendo pirata, yo creía que era la mejor consola, y cuando vi el Super Nintendo, me cagué, porque dije, no mames, está chingón esto, puedes jugar Super Mario World, qué tan vergas es eso, no mames, está increíble. Entonces yo les pedí a mis padres un Super Nintendo, y no me lo trajeron, porque mis padres siempre se han esforzado por entregarme más de lo que ellos me pueden dar. Entonces yo les pedí a Santo Claus de Navidad un Super Nintendo, y me llegó un Nintendo 64. Aparentemente, mi papá cuando fue a comprar el Super Nintendo, vio que acababa de salir el Nintendo 64. Le preguntó al encargado, que qué pedo, porque había dos Nintendos. Ya le explicó que el Nintendo 64 era más cabrón, porque podía reproducir gráficos en 3D, y era la siguiente revolución en videojuegos. Mi papá obviamente se emocionó. Él no sabía nada, bueno, sabía muy poquito inglés, y el encargado de Target, porque estamos aquí en frontera, fue al paso a comprarlo. El encargado de Target, que era un claramente americano, le dijo lo siguiente. Oh, no, sir, no, 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 sir, sir. I don't speak in English. I mean, I mean, sorry, sorry. I don't speak Spanish. You have to speak me in English, because I'm American, and you are in my country, so you have to speak my language, my language. You have to speak my language, because I understand Spanish. I'm very sorry, pero I don't know what is a Nintendo 64. I don't know that. You have to ask me for the Nintendo 64. It's something that I can help with that, but other thing, no, no, I don't understand, sir. I understand you have to speak me in English, because I'm American. Sim, sim, I'm truly American. This is a face for America. But a pesar de las claras diferencias del lenguaje, mi papá se pudo dar a entender y me compró un Nintendo 64. Esa Navidad recibí un fucking Nintendo 64. ¿Pueden creerlo? Es inc... Estoy tan feliz, estoy realmente tan feliz de tener a mis padres que me amaron un chingo, bueno, que me aman un chingo y que me dieron tanto. Gracias a ellos pude conseguir, bueno, me regalaron, más bien, no conseguí. El primer juego que tuve para Nintendo 64 fue Super Mario 64. Vete a la verga. El primer juego en 3D chingón. Que quería mostrárselos, pero lamentablemente no pude conseguir un juego de Mario 64 original. Así que producción me acaba de pasar un juego de Mario 64, porque afortunadamente salieron muchos juegos de Mario para Nintendo 64. Y casi todos los juegos de Nintendo 64 de Mario son increíbles y dan mucho gusto jugarlos. Este también es un ejemplo de ellos, que es el... Super Mario Tennis. Ay. No, sí. Sí, sí está chida también, pero... No, yo creo que sí nos esperamos para mostrarles el juego de Nintendo 64. Yo creo que ahorita me voy al tianguis y a ver si lo consigo rápido. Digo, sí está chido este también, pero... Ahorita se los muestro. Ha pasado mucho tiempo desde que Miyamoto llegó con esta idea. Hasta que ya se volvió popular y lo conocemos como hoy es en día. Pero qué tal si ese Mario que todos amamos realmente nunca fue el héroe? Qué tal si el Mario que todos conocemos nunca fue este héroe que salvó a la princesa, sino fue un maldito abusador, asesino de tortugas, que Nintendo quiere que olvides? El día de hoy tenemos testimonios de primera mano de cómo realmente es Mario Bros. Los testimonios son muy fuertes, amigos. Si no los quieren escuchar, adelantenle poquito a este video porque de verdad están... Híjole. Se les va a caer su héroe. Se les va a caer su héroe. Eso sí les digo. Ya valió verga. Ya valió verga su héroe. Únenlo. Pero escuchen. No me crean a mí. Escuchen los testimonios que les tenemos preparados hoy. Que pase el primer testigo, por favor. Aquí está bien. Aquí está bien. Sí. Muchas gracias. Es que yo nunca he salido en la tele. Muchas gracias por invitarme. Producción. Producción. ¿Cree que me pueden traer una botellita de agua? Sí. Gracias, producción. Gracias. Bueno, para empezar, ¿crees que nos podrías dar tu nombre? Sí. Mi nombre es Planta Piraña. ¿Hacia dónde tengo que ver? ¿Hacia acá? Gracias. Sí. Mi nombre es Planta Piraña. Vivo en las tuberías desde hace ya muchos años porque soy una persona de bajos recursos. Yo presto un servicio a la comunidad. Yo siempre creí que no había problema de vivir en las tuberías porque yo solito le daba mantenimiento a ellas para que el reino champiñón pues no sufriera ningún percance, ¿verdad? Porque es horrible cuando se tapa el drenaje y pues después ahí anda oliendo todo a caca. Y ahora que me quieran cobrar impuestos por vivir ahí es una pasada de vergas. Es más, sí me dieron mi tarjetita del Inapam, pero esos descuentos no bastan para solventar los impuestos. Señor, 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 señor. La entrevista es para que nos platique cómo es realmente Mario Bros. ¡Ah! ¡Ah, Mario! ¡Ah, ese es un cabrón! ¡Ah, sí, sí, sí! Yo tenía muchos hermanos tortugas que eran amigos míos que venían a las tuberías a empedarse un ratito porque pues uno es grande, ¿verdad? Y le gusta también. Sí hay que trabajar, sí hay que jalar porque se ocupa, pero pues también hay que disfrutar la vida, ¿no? Si no nomás es trabajar, ¿no? No, no, no. O sea, íbamos a echarnos unas cubitas. Señor, señor, ¿creen que puedas resumirnos? ¿Cómo fue ese encuentro con Mario? ¡Ah, sí! No, pues Mario es un cabrón. Él mata tortugas y una vez me pisó la cabeza porque que la estaba limpiando, la tubería y que yo no debería estar ahí, que no había pagado impuestos del reino champiñón y que fue a cobrarme, pero ya les he dicho que esos malditos asientas me cagan en la madre porque porque eso es injusto, ¿saben? Yo vivo en unas tuberías. ¿Qué puto impuesto puedo pagar por vivir en unas tuberías? Buenas tardes. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? Gracias. Pues sí, miren, mi trabajo como actor he tenido una carrera corta pero decente. He podido participar en películas famosas como Jurassic Park 1 y 2 y también he estado en... Señor, señor, señor. La entrevista es para que nos cuente su trágico encuentro con Mario. Nos dijo que usted era Bowser. ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí! Sí puedo ser Bowser. Puedo ser Bowser. También puedo... También puedo ser este... Godzilla. He trabajado en obras de teatro como Godzilla y también puedo ser... Señor, señor, ¿usted no es Bowser? Sí, claro, miren. ¡Raaaa! ¡Soy Bowser! ¡Dame a la princesa! ¡Luigi! Y también puedo ser de Yoshi, miren. ¡Wapu! ¡Blem! ¡Blem! Señor, ¿no conoce a Mario, ¿verdad? Claro. Mario López Capistrán. Excelente podcaster. Me encantan los podcasts de leyendas legendarias. Está muy bueno. ¿Ya lo vieron? Y bueno, ya vieron lo horrible persona que es Mario, amigos. Lo escucharon de primera mano de testigos, pero ni modo. A veces así pasa y hay que aprender a separar al artista de la obra. Así que no nos queda más que disfrutar el contenido que ya está ahí. No apoyar a Mario Bros porque es un culero, pero pues sí a la película y al esfuerzo de muchas personas que se encargaron de realizarla, tanto Nintendo Sega como Illumination. Ya estamos listos mi esposa y yo para ir a ver la película. Nos dirigimos en este momento y ahorita más tarde les platico qué tal estuvo la película de Mario Bros. así que acompáñenme, no se vayan que más adelante les tengo el cine en el que fui a ver y cómo es más o menos y espero que les esté gustando este video. Si es así, no olviden suscribirse y darle like, ¿ok? Vamos allá. ¡Gracias! Amigos, ya estoy aquí en casa, este, tenía planeado grabar como suelo grabar estos vlogs, este, un recorrido por el cine o entrando con mi esposa a la sala, no sé, o ya sentaditos esperando a que empiece la película antes de que pasaran los anuncios, pero, no tienen ni idea, fue un calvario poder ver esta película porque no tienen, había una exageración de gente, yo creí que pasados una semana, no sé, habría más, menos gente, ¿no? Y siendo lunes, este, no sé, creía, creía que, que podría verla más a gusto, pero no, estaba, no tenía idea de lo equivocado que estaba, es como ese meme que dice, el riesgo estaba calculado, pero, demonios, soy malo en matemáticas, y, y no, este, fue, había una exageración de gente, fuimos a un cine, nos dimos cuenta que no había manera de que pudiéramos alcanzar a comprar los boletos de la cantidad de gente y la fila que había para comprar boletos, entonces nos fuimos a otro cine, las imágenes que vieron de ahí, este, que les acabo de poner, no son ya del cine donde la vimos, porque nos tuvimos que ir a, nos tuvimos que mover a otro, en el otro, apenas alcanzamos boletos a la última función, y, uff, hicimos como dos horas, más o menos, o casi las dos horas en la fila de las palomitas, casi no alcanzo a comer palomitas en la función, y la neta, si me mermó un poquito la experiencia, aún así, disfruté la película y ya estando dentro de la sala, disfruté la película, pero si, no puedo decir que fue una grata experiencia haber ido a verla por todo lo que pasó alrededor, porque si, si batallé para verla y hace mucho que no me pasaba esto con una película, este, pero, no, la película está cute, la película definitivamente es para un público infantil, no, no es ninguna trama complicada, ni toca así temas serios, es, todo es felicidad, como siempre lo es en Mario Bros., si, si has jugado en uno de los juegos, de últimos juegos de Mario Bros., como Super Mario World o Super Mario Land, para 3Ds o para Wii U, creo que es una buena referencia para saber lo que puedes esperar de la película, porque haz de cuenta que así es la trama, es rápida, es súper sencilla, lo más sencilla que puedas ver y nada más los visuales son disfrutables y muy entretenidos, que es lo mismo que en el juego, haz de cuenta que estás jugando un juego de Mario Bros., así se siente, yo creo que por eso está teniendo tanto éxito, es una película llena de referencias, es referencias galor, es súper enfocada para los niños, pero las referencias que tiene la película es para entretener a los veteranos jugadores de antaño, tú como jugador que ya conoces a Mario te la pasas nomás así viendo de una a otra referencia y no termina, ¿sabes? Toda la película es una película para ver referencias que te pegan directo en la nostalgia. Y pues bueno, disculpen que haya sido muy redundante en la explicación que acabo de dar, pero ya estoy cansado, ya es muy tarde, fui a la última función que había, la película empezó a las 10 y media, 10 y media más o menos, entonces pues ya hay que dormir, si te gustó este video como los demás, no olvides por favor darle like y suscribirte, voy a estar subiendo más vlogsitos, este es el primer intento de hacer un vlog que no tenga que ver con stand-up, pero les voy a seguir mostrando otras cosas y por supuesto más comedia y más stand-up, entonces si no has checado los demás vlogs que hay ahí en el canal te invito a que los cheques dándole click acá arriba a las recomendaciones y pues nada amigos mi nombre fue Juanpi me despido y nos vemos a la próxima, chao. Chau.